Hola chicas y hola chicas, soy Traxium y estamos con el Reino de Asturias, capítulo 3 y ya visteis que se le fue la olla un poco al audio en la mitad del capítulo porque bueno, le salió un poco así, yo creo que fueron problemas del rendimiento y tal y esperaba un poco para empezar a grabar porque está creando reclamación aquí y esperando a ver si salían más galeras, que de momento no pero bueno, acaba de salir la legata así que vamos a darle ya vamos a retirar a este hombre ya, bueno, que ya veis que le he puesto el 24 de diciembre bueno, le he puesto en septiembre o así, o antes, no lo sé bueno, que no llevo ni un minuto de grabación, quiero decir y ya ha saltado, ahí lo tenéis, así que bueno, pues ahora queda un poco esperar a que salgan las galeras y poder atacarlo, que ya hemos dicho que tenía bastante poca defensa lo que podemos sino declarar la guerra y ir llevando a los soldados de poco a poco pues yo que sé, a un condado que haya por aquí y llegar a atacarle ¿vale? entonces eso es lo que podemos probar, pero yo esperaría al menos a tener dos galeras ¿vale? para poderlo hacer más cómodamente porque si no va a ser esto un ir y venir un poco largo que no me apetece mucho por cierto, aquí Francia Secas está atacando a Francia Media o sea, esto, ¿vale? o sea, esto está atacando a esto se les ha ido un poco largo, ya me explico así es que, bueno, pues mucha suerte ¿qué queréis que os diga? de momento yo creo que les deben estar reventando lo cual nos viene bien, porque así de momento no nos quitan esto la cosa es que tarde o temprano nos van a terminar atacando supongo claro, de momento además tenemos el reino de Asturias así que al ser reyes no nos podemos basalizar si forman el imperio, que es probable que lo acaben haciendo pues sí lo que, si pierde la guerra, no sé si se va a integrar esto en Francia Media supongo que sí, ¿no? hostia, pues están aquí conquistando un poco también es verdad que si se meten muchos follones luego no tiene para... no tiene tropas para hacer nada por cierto, luego... bueno, ya lo veremos llegar pero hay un evento de los vikingos... bueno, no no voy a contar nada ya el capítulo que llegue, pues llegará que... digo que hay un evento de los vikingos como que más tarde que de inicio a la era vikinga, ¿no? o sea, que les chuto un poco, ¿no? para que la puedan liar y los homillos están muy... me cago en la puta... vamos a ver es que... es que encima... es que... encima me van a quitar las galeras, tío me cago en la leche vamos a declarar ya la guerra porque nos vamos a quedar sin galeras dime que tenemos dos ya sí, perfecto bueno, perfecto sería perfecto, ¿no? pero... vale, no se basaizaría declaramos esto y hay que sacar los ejércitos por patas ¿vale? a ver espérate ahora vamos a liar no puedo no puedo dividirlo más que esto no me jodas no puedo 211 ¿serio por 11 soldados? vale vale, estos sí que los vamos a poder llevar rápido, rápido, rápido esto tiene que ser rápido bueno, si no tenemos aquí tropas también tres... cuatrocientos soldados vamos a tener que hacer mínimo dos viajes 123, esto lo podemos meter ahora vamos a perder dinero seguramente esto ah, no no perdemos dinero en el momento pero bueno vale embarcar el D-65 bien, se puede meter también y vamos a llevarlo aquí por ejemplo que desembarca en la game ahora cogeremos estos de aquí ya ahí salía la tercera galera está siendo... me hace gracia porque está siendo un... no cintudir en España en España o sea, en plan nos vamos de aquí quedando hostias, de aquí me van a petar ya vale venga chicos un placer ahora vamos a dejar de ser españoles por la vía rápida bueno, españoles vale, o sea no os llevéis a la cabeza en plan ah, ya que no somos españoles no sé qué tranquilidad que lo digo por por dar una referencia espera, puedo esto y evocación someter todos los que podamos vale, tú no puedes vale, 190 o bien no me están atacando igual con suerte incluso puedo sacar alguno más madre mía la que estoy armando macho tengo desgastes la puta claro, estamos lejos de casa supongo esto lo puedo dividir que rabia machos si voy a han esperado un poco más solo un poco más antes de atacarme tengo alguno aquí más que pueda meter 160 vale, sí, sí hay alguno más vale, pues vamos a tener que ir a sacar rápido todos los que podamos de ahí la guerra contra los musulmanes está perdida o sea, está claro quiero tener su prioridad antes de atacar porque si no la liaremos esto no los voy a poder llevar a no ser que salga otro barco es que encima es que, digo me podrían atacar a León no, no, no pero tienen que ir justo al que necesitamos tío, que es Asturias de Ovio 160 oh se acabó pues van a tener que ir con esto hostia se me han muerto un montón tenemos que ir con esto y como muramos se acabó creo aquí a los mejores generales ah tu justa lucha contra los par no ha sido desapercibida te damos 200 ducados de oro que ahora mismo hombre podríamos sacar mercenarios tío ¿no? hombre otra cosa no pero igual nos daba para acabar con el ejército aunque luego no ganaríamos nada vamos a centrarnos primero en esto aquí tenemos que cruzar mucho los dedos porque como falle este plan nos vamos a la mierda más absoluta bueno claro y otra va a ser que podamos asediar para que lo pienso que sí que muy bien 25% no sé yo pues se van nadie sabe por qué la ficronoclasta se alza triunfante por cierto hay que sacar este de aquí lo bueno ah no estamos en tropas que mejores 46 ¿de cuánto podríamos asediar tiene 256 venga por dios 61 64 ríndete podemos sacar a coruña corre 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 a ver si podemos sacar alguien más estaba haciendo todo el lío al crusader king ese que me quiere joder pero no me dejo vale 173 me gusta eso si sacara mercenarios igual podríamos ganar esta guerra pero es que acabó la guerra si no si si no termino esto de no poder dividir los gritos a nuestra merced es un poco esta es la épica historia de como de que narra como los asturianos dejaron la tierra asturiana para ir a a irlanda y gran bretaña y hacer de las suyas me ha hecho gracia porque estaba estamos en regencia y nos ha dejado de crear la guerra algo que está a tomar por culo no deja de monar con esto ya puedo firmar paz de hecho si podemos uy asturianos en islaza asturianos por el mundo va a ser esta serie barcos mercantes conscriptos con propiedades en el extranjero mi reino tiene una gran parte de la marina mercante que puede ser reclutada en tiempos de guerra con una buena suma de oro por supuesto gastamos oro y vienen barcos mercantes vale nos hemos quedado con esto perfecto oye tetesta la guerra está muy igualada no me darías paz blanca no o sea hacemos la del mercenario tiene 2k venga va si 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 vamos a hacerla vamos a hacerla somos somos hombres vamos a llamar a los almogabares eh me han prometido 3.000 ya que han venido 2.997 quiero mi dinero de vuelta de los 2.14 deberíamos poder acabar con ellos y ofrecer una paz blanca si 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 vente a la guerra esto esto es fiesta tío ah si viene este tío y aquí si vamos montando los condadillos y tal podemos hacer alguna más de yurek esto sería duca de moonstar si si la podemos liar y más si nos acabaran dando todas las galeras no tenemos ninguna muy rico venga esa moral ah si 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 venimos a la guerra aquí para todos hay omeyas para dar vender y regalar tranquilos 7% 100% vamos allá esto sería esta hostis esto se hace con prestigio ah esto son las tribus pues mirad vamos a terminar viendo las tribus la tontería construcción naval es que yo lo que pienso es que construcción naval ya lo tenemos tío el nivel 1 pero eh hemos ganado por a burgos me podréis volver burgos tío estoy ganando la guerra ok va gracias muchísimo dinero hemos perdido ah pensaba que se había muerto por un momento no preguntéis por qué pero pensaba que se había muerto a mi paz blanca tío que me canso de perder el territorio así que me crees la guerra sin tregua porque no tienes tregua porque te salen los cojones en fin es que tampoco puedo mantener a los mercenarios eternamente te podría quedar la guerra a Francia o algo estaría así gracioso yo lo voto eh no tiene más ejércitos 6K por ahí sabes vamos tis 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 no pues qué pasa contado de Desmond ¿por qué? estoy aquí pero creo en varonías menores o propias no lo entiendo vale dame paz blanca por los niños que hace que rendirme sí muchas risas y tal pero la paz blanca estaría muy bien la guerra se encuentra en punto muerto muerto te daría yo a ti si pudiera otros qué muchos de no te ayudamos y tal pero una mierda hostia hostia ¿qué coño? se va a tener que ir desarmando esto ahora si lo entiendo si entra en batalla voy vamos 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 el latín y la historia vale vale perdón han entrado a dar por culo eh vamos a ganar y todo no me lo creo no me lo creo oh paz blanca paz blanca gloria al reino de asturias corea corea dios tengo que llamarlo reino de corea tras esto madre mía bueno bueno ha sido útil ese abogado no hemos gastado 500 todos de educados pero oye muy alegremente ahora el tema es esto tío pero y es de una sed no sé por qué le digo a desmo en verdad y esto qué hago con esto tío lo que hago se lo entrego a alguien los Juan este que ha llegado con el Juan de Vigo ok está prisionero eh de Cangas de Onís qué épico tío fuerte no es que no le quiero dar esto tío no me jodas son del tipo incorrecto pero es que cuando pasa esto tú vienes aquí le das clic derecho ahora no sale tío bueno le das vienes aquí y tú creas un vasallo pero ahora no funciona no sé por qué no sé por qué creamos el Ducado de Bretaña ahí con nuestros narizos tío el reino 200 de piedad 400 de oro 400 de oro lo podemos sacar pidiéndose a los judíos pero claro no habría que devolverlo a ver adoptar ser feudal puedo escoger abandonar mi estilo de vida tribal y convertir en un gobernante feudal pero tío que es que da igual que esto sea una tribu porque yo que soy un gobierno feudal me he superado y me está diciendo que cuesta 300 de prestigio hacer un puto está está flipando o sea que convendría seguir haciendo edificios pero como no me fío una mierda de construir aquí en fin y es solo de alegato tío esto es un poco más mierder pero bueno de cuando acaba la regencia un par de añitos ¿no? bueno me gustaría hacer podríamos marcar decapitar esto tío propiedad equivocada entonces hay que hacer destruir esto como lo destruyo es que esto tendría sentido si nos hubiéramos quedado solo con este terreno tío pero no es así es un bug o sea porque no lo entiendo esto es iglesia como tal o sea esto es igual el problema es esto tío propietario es un tipo de asentamiento equivocado y que puedo hacer al respecto que si si esto esto ya ha salido bien hemos perdido perezoso eso me mola ¿ves? ¿qué hago? entonces se lo doy a un es que no quiero darle esto a nadie todo esto van a ser tribus pero es que me parece muy burro que te pidan tanto prestigio para construir palado fortificado de Adobe pues así imagino en fin os vamos a ir dejando por aquí el capítulo nada chicos hemos llegado a Irlanda hemos sobrevivido por primera vez un ataque de los Omeyas y nos vemos en el siguiente capítulo chao